Ay, Samuelito, ¿ya estás en clase? Sí, estaba cogiendo el cuerno. Estaba con la patineta. Yo lo vi, yo lo vi. Felicito a los que tienen la cámara prendida, de que se les ve esa emoción de trabajar en la clase, de que la cámara no la apagan, a no ser que le hayan enviado alguna inconveniente al coordinador, pues para mantener la cámara apagada, ¿no? Siempre importante las normas de la clase, ¿vale? Buenos días, mis niños. Bienvenidos entonces a nuestra clase virtual de matemáticas, el día hoy viernes. Espero todos se encuentren bien y un gran abrazo fuerte desde la distancia. Entonces, iniciamos de la mano de Dios este día. Dale, mi niña. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Diosito, por favor, te pedimos en este día todos unidos, te queremos agradecer por todo lo que nos has dado. Gracias, Dios, por dejarme estudiar, por darle dinero a nuestros papás para que podamos comer, tener una casa, tener la luz, la agua y todo lo que necesitamos. Gracias, Dios, por amarnos y por protegernos. Por favor, cuida a la familia de mis compañeros, cuida a los que están en el hospital. Por favor, protege a todas las personas. Quitaste el COVID, tú eres el único que tiene el poder aquí. Por favor, Diosito, te pedimos a todos que por favor alivies a todos los que tienen el COVID y que no se nos aprenda ninguno de mis compañeritos. Cuida a los profesores y a sus familias. Cuida a mi familia, por favor, Diosito. Por favor, también cuida a los viejitos y los animalitos de la calle. Por favor, cuida a los que no se les prenda el COVID. Amén y amén. Amén y amén. Marianita, qué bonitas palabras. Qué bonito que ustedes tengan esas palabras en el corazón y le agradezcan y le piden a Dios también. Dale, mi Isa. Gracias. Bueno, papi, todo Dios, te amo, gracias por ser todos los que se te va a poder vivir. Papi, todo Dios, por favor, puedes quitar el COVID, les separo y cuida a todos mis compañeros, los papás de mis compañeros, mis papás, a todos los profesores, a todos los profesores del mundo. Cuida a los que nos protejanos, por favor, Diosito. Quita el COVID y el paro que hay acá. Amén y amén. Gracias, mis niños. Bendición. Qué hermoso que es. Oren así. No olvidar que nuestro frasquito también de agradecimiento debe estarse engordando. Uno se debe engordar con las frasecitas que ustedes diariamente agradecen, ¿cierto? Entonces vamos a escuchar a ver, Isabel Aliscano, tu frase. Dios te agradezco por tener un techo donde vivir. Muy bien. María José León, tu frase. María José León. Gracias, Isabel, por la alimentación. Listo, muy bien. Juan David. Juan David. El llavo se lo voy a traer en mi frasco. La tengo. Que voy a hacer mi frase, en el frasco del agradecimiento. gracias papi por mi mamá y mi papá esto es muy bonito a ver, Emily ya no sabemos porque estamos permanentes gracias por la salud Dani agradezco por mi familia que están sanos y me acompañan muy bien, Sara gracias Dios por todo por las profes y por mi familia y por mis compañeros listo, muy bien recuerde que si todos no hablamos en este momento de la clase la idea es que ustedes allá hagan su frasecita siempre deben hacer su frase de agradecimiento y echarla en su frasquito la idea es que cuando ya vayamos a terminar listo, vayamos a terminar ya este periodo me muestren el frasquito y debe estar gordito de tanto agradecer porque son niños agradecidos si no quiere decir que no agradecen ese frasco quedó flaquito porque no agradecieron es como cuando mamita nos da de comer y seguimos la cosa es porque es estómago tenemos lombrices y se nos están comiendo los alimentos ¿cierto? entonces quedamos flaquitos, flaquitos entonces la idea es que nuestro frasquito vaya engordando ¿vale? bueno, les voy a compartir esta cancioncita para que nos dé un poquito más de ánimo porque veo algunos todavía como con las cobijas respuestas creo que no tenemos los códigos pero si no tenemos eso hola, hola, hola ¿cómo estás? yo muy bien ¿y tú qué tal? hola, hola, hola ¿cómo estás? vamos a aplaudir hola, hola, hola hola, hola ¿cómo estás? yo muy bien ¿y tú qué tal? hola, hola, hola ¿cómo estás? vamos a saltar vamos hola, hola, hola ¿cómo estás? yo muy bien ¿y tú qué tal? hola, hola, hola ¿cómo estás? vamos a silbar hola, hola, hola ¿cómo estás? yo muy bien ¿y tú qué tal? hola, hola, hola ¿cómo estás? vamos a cantar hola, hola, hola vamos a saludar hola, hola ¡Vamos a chasquear! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Yo muy bien! ¿Y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Ven que este día, ven, ven que este día, ven, ven que este día va a comenzar. ¡Hola, hola, hola! La manito, porfa, no se les olvide, Sara, la manito, Emily, Julián, los que hablan sin levantar manito porque me dejan, se me, ay sí, cuando ustedes hablan así, se me olvida lo que voy a decir. Porque ni me dejan hablar ni los escucho, entonces, pilas. Alejandro, que tiene manito arriba, dime. Profesor, que estaba muy bien, tío, la música, me gusta esa música. Lo vamos yendo aprendiendo ahí para irla cantando, ¿vale? Bueno, recordemos que la clase pasada estábamos haciendo una evaluación y me faltaron como siete amiguitos. Siete amiguitos me faltaron. Entonces, voy a colocarles el tema de hoy y luego me quedo con mis siete amiguitos que me faltaron la evaluación, ¿cierto? Ay, profeta, ¿recuerdas que cuando tú... Sarita, Sarita, Dani, que tiene la manito arriba, luego María José, luego Emily y luego Sarita. El profesor le iba a decir, vamos a seguir con los que terminaron, vamos a seguir con los que no hicieron la evaluación. Vamos a terminar. Espérenme, en unos diez minuticos mientras termino la evaluación con los que me faltan, ¿vale? Y ya empezamos el tema de hoy. Emily y luego María José y luego Sara, dime a Emily. Eh, profeta, ¿ves? El que toca con las divisiones que tuviste a copiar. María José, María José, Sara. Profesor, la primera es la canción, la segunda. ¿Te recuerdas que en la clase pasada que hicimos la evaluación triste? ¿Cuándo tuviéramos otra vez en matemáticas? ¿Te la dijera? ¿Qué iba a mostrar? ¿Qué? La última cinturita que tú pusiste. Bueno, recordemos, chicos, que me faltan algunos estudiantes por terminar la evaluación que estábamos haciendo el miércoles. Entonces, la voy a terminar y empezamos nuestra clase, ¿listo? Entonces, María José León. ¿No me voy a ir, macho? Claro, tú ahí está. Sí, sí. Sí, me voy a ir. Hola, María José. Ok. Ok. Ocho es tomar una serie de linces para una miembro y un anjo. En la tabla, hay un número que nos volvió a ser supecindos, y tiene un anjo. Entonces, con las de un minuto, cifra 154. Ocho de 184 caben 9 meses. 9 por 8 72 a 74 2 va a la siguiente cifra que sería 8 en la tabla 8 28 8 por 3 8 por 3 24 que llegue a 28 24 4 va a la siguiente cifra que es el 5 en la tabla del 8 45 45 sería 8 por 5 40 45 5 muy bien María José gracias yo armo aquí Johan Moki sí profe listo vamos a continuar contigo ok profe y se alista Rocha vamos a continuar con Johan y luego Rocha vale ok como hay una cifra en el divisor se paró en el dividendo entonces el número multiplicado por 7 que me es 6 no hay entonces junto a la otra número multiplicado por 7 que me es 64 7 por 9 63 a 64 1 bajamos el 9 número multiplicado por 7 que me es 19 7 por 2 14 7 por 2 14 a 19 14 15 16 17 18 19 5 bajo el 2 y un número multiplicado por 7 que me es 52 o 7 por 7 49 49 49 a 52 49 50 51 52 3 listo mi Johan ok very good listo bien seguimos con Sara Parra señora profe espérame un momentico los que los que ya hicieron la uva la uva tienen que hacer eso no en la tabla el nuevo número que multiplica lo va a dividir lo me es 7 no hay separe la siguiente cifra que sería el 8 en la tabla el nuevo número que multiplica lo me es me es 78 no hay un momento que se le cercaría sería 9 por 8 72 y ¿cuántas veces está? 8 veces ¿cuánto le faltaría 72 para llegar a 78 72 73 74 75 76 77 78 78 79 ¿cuánto? 6 veces sobran 6 y bajo la siguiente cifra que es el 9 en la tabla es el número que multiplica lo me de 96 o 6 no 6 6 6 9 y ¿cuánto le faltaría? entonces está repetida 7 veces 7 veces ¿cuánto le faltaría? ¿cuánto le faltaría? 9 por 7 63 ¿cuánto le faltaría? 63 para llegar a 69 63 64 65 66 67 68 69 y 69 6 veces listo mi María Sarita muy bien vale ok a ver María José Sánchez María José Sánchez señora prende la cámara dale 8 7 no cabe entonces para la cifra siguiente que es el 8 por la tabla del 8 número que es 68 si mira las tablas María José deben de saberse las tablas 9 72 sigue serían 6 sigue vamos a hacer la siguiente que es el 9 por la tabla del 8 número que es 69 8 por 8 64 así es 5 listo hay que seguir reforzando las tablas mi María José ¿vale? listo bien bueno entonces seguimos con Michelle ¿Jorman está? Jorman si tú quieres y si no pues ya me esperan dos minuticos que ya vamos a terminar las claves no, no, no de las copias tranquilo ah, listo vale ahí va Jorman no está entonces Rocha Rocha señora dale a ver Rocha Rocha profe que no me saqué Sarita no te voy a decir hasta que tú aprendas a ser un poquito más respetuosa ¿vale? espérame porque es que estamos acá ocupados y hay que aprender a controlar bueno entonces a Nicole que ya tenía que hacer recuperación hoy bueno uno más multiplicado en la tabla del 7 que nos de 6 no hay entonces cogemos las dos cifras uno más multiplicado que nos de 64 no hay entonces el único que se aproxima es 63 ¿con cuál multiplico el 7? en 9 ¿cuánto le falta a llegar 1? bajamos la siguiente cifra que es 9 uno más multiplicado que nos de 19 no hay el que más se aproxima es 7 7 por 2 14 ¿cuánto le falta a 14 a llevar 19 5 muy bien el 5 listo entonces recuerde que cuando la comprobamos tenemos que sumar el número 5 para que nos dé el dividendo listo la mejor mejor que la vez pasada listo bueno ¿quién me hace falta? Juan Camilo Juan Camilo Paella que no sé por qué la planilla consolidado no coloque a Juan Camilo que va perdiendo matemáticas no me está enviando actividades completas Juan Camilo prende el micrófono Juan Camilo Juan Camilo estamos en la evaluación bueno chicos entonces quedamos que Juan Camilo no participó no quiso participar o no sé qué pasaría porque no no contesta no 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 quise evaluación no se puede sí con esto y con lo que vamos a trabajar Camilo espérate no te adelantes tranquila vale Jorman Jorman bueno otro amigo también queda la segunda llamada y tampoco participa Kevin para recuperar nota del viernes pasado del viernes pasado del miércoles a ver Kevin como hay una en el dividendo separa una separa una en el divisor en la tabla en la tabla del siete número que multiplicar lo menos siete que se aproxime sería como no ninguno tocaría poner la siguiente cifra que es el tres hay Kevin ¿cómo así que en la tabla del siete no hay ninguno que se aproxime al siete? ay Kevin hay el uno siete por uno siete y cuánto falta para llegar a siete cero ¿listo? pagar la siguiente cifra que sea el tres en la tabla del siete número que multiplicarlo me de tres o que se aproxime no hay ¿o si hay? no entonces pago la siguiente cifra que es el ocho en la tabla del siete número que multiplicarlo me de treinta y ocho o que se aproxime como no hay ninguna tocaría el cinco siete por cinco treinta y cinco ¿y cuánto falta para llegar a a treinta y ocho tres listo bueno hay que seguir reforzando si sabes el proceso entonces seguilo reforzando ¿vale? muy bien seguí repasando porque se nos olvida por raticos Michelle Samudio señora profe listo Michelle Samudio señora profe bueno vamos a recuperar porque tú también tenías que recuperar hoy ¿cierto? dale entonces si repasaste Michelle o no sí profe préndeme la cámara por fa ya ya entonces ¿cómo cómo es la respuesta profe la pregunta mami tú tienes que hacer el proceso de la división tú tienes que estar haciendo la una pregunta profe ¿cuál pregunta? ¿cuál pregunta? ¿cuál pregunta? Michelle haz de cuenta que yo creo que ella está diciendo lo que le digas los números no te puedo decir los números tú tienes que decir los números completicos ¿vale? entonces tú misma haz de cuenta que tú estás haciendo la división solita ahí entonces ¿cómo la inicias? bueno entonces el 7 en el 8 sin ayudas sin ayudas hay que reforzar solita ¿vale? por eso es importante que este fin de semana se me ponga a repasar bueno dale como hay una cifra en el divisor se para un mes dividiendo dale entonces un número que me dé 7 en la tabla del 7 va a llegar a 8 ¿sí? no hay entonces si hay una vez 7 por 1 7 para llegar a 8 1 ¿sí? entonces bajo el 6 que habrían el 16 entonces un número que está cerquita al 16 en la tabla del 7 o antes no hay en si hay entonces hay 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 1 7 entonces ¿cuánto nos faltaría para llegar a 16? ¿sí? 2 los faltan 2 ahí seguimos reforzando seguimos reforzando seguimos repasando porque se ve que tienes un poquito de dificultad ¿vale? ¿listo Michelle? a ver a ver Emily Isabela Emily Isabela Garzón Emily bueno bueno entonces los amiguitos que hoy no participaron fue Jorman Juan Camilo y Emily Isabela ¿listo? creo que el resto ya todos hicimos la evaluación o alguien me hizo falta fuera de los 3 que nombré ¿listo? Samuel Rocha ¿no? ay Samuel Rocha está acá pero a él se le dio ya la oportunidad y no quiso tampoco entonces fueron 4 que no participaron ¿no? ¿entonces no tendrían las divisiones por lo que trabajamos hoy? bueno entonces vamos a empezar ahora sí el tema de hoy felicito a todos los de grado tercerito faltando estos 4 amiguitos nomás y un poquito de pronto Michelle que tienen dificultad en la división de una cifra el resto se nota que sí sabe ya dividir por una cifra entonces comenzamos con la división de dos cifras dos cifras ¿listo? oh yes vamos a empezar con la de dos cifras que es también muy fácil entonces escribo la fecha de hoy ¿prefiero la evaluación de dos cifras? primero la vamos a trabajar para ir aprendiendo el proceso ¿listo? y luego así los 20 ya sí la fecha antes ya son las de una cifra pero entonces escribo desempeño hoy es que hoy es 21 de marzo digo de marzo 21 de mayo desempeño aprender el proceso aprender el proceso de la división por dos cifras aprender el proceso 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 con C proceso de la división recuerden que divisiones con V y S y de la O aprender y con S aprender el proceso de la división por dos cifras bueno veo por ahí unas manitos arriba Emily y Gabriela dime que tienen la manita arriba María José que tiene la manita arriba dime nada profe te voy a decir que si toca subir esa ya les digo la información ¿vale? Isabela Rodríguez que tiene manita arriba dime profe ¿cuánto yo me saqué en el examen? ¿tú qué crees? ¿de cuánto? 90 90 10 y segunda cosa que yo ya había las 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 5 que haya hecho ay ay yo no sé por qué prenden el el micrófono para escuchar allá toda la familia ya listo título ¿cuál será el título? división por dos cifras división de dos cifras muy bien profe ¿cuánto me saqué en el examen? como tú hiciste todo bien ¿cuánto crees? ay en la plataforma le hice en la evaluación por una cifra exacto muy bien ahí les dice cuánto sacan bueno entonces vamos a comenzar vamos a comenzar el proceso de la división por dos cifras tenemos el siguiente número 936 lo vamos a dividir como es ya de dos cifras lo vamos a dividir por 25 pregunta ¿eso es examen o es clase normal? ya clase normal mami ¿se acuerdan las indicaciones que di? que era la evaluación primero los que me faltaban y luego ya comenzamos la clase de hoy ¿listo? bueno entonces ya hoy estamos comenzando Emily 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 no sé qué hacer con Emily bueno tenemos la siguiente división que es 936 dividido entre 22 así como nosotros trabajamos con el proceso de la división por una cifra en este caso vamos a decir por dos cifras entonces ¿cómo diría Dani? profe ¿no es un 25? se paró se paró en el dividendo se paró en el divisor Dani ¿cambió de voz? no profe es que soy aquí es que se me estaba en un bollillico y prender el micrófono como tengo una cifra un divisor se paró una dividendo eso es cuando es una cifra Dani espérame espérame exacto entonces ya como tú ves que son dos cifras ya no puedes decir como hay una cifra en el divisor tú dices como hay dos cifras en el divisor separo dos en el dividendo ¿lo ves para llorarte? ¿listo? eso es lo que tenemos ahora que decir ya no decimos por una sino por dos como hay dos cifras en el divisor separo dos en el dividendo y digo 25 en 93 25 en 93 es lo mismo entonces ¿qué van a hacer ustedes? en este caso ustedes toman el primer numerito con el primer numerito de acá y este lo dejan ahí solito y solito 25 en 93 está lo que dos en nueve dos en nueve espero que estén haciendo el proceso en el cuaderno y cerrando los circulitos para que ustedes se vayan recordando dos en nueve la tabla del dos que me dé cerca o igual a nueve y al en la tabla del dos cuál y al pero la tabla de dos que me dé cerca igual a nueve sí y por cuatro bueno cuatro da ocho y espera espera listo ya sé que este dos trabajó con este primer nueve que está acá de primera ¿listo? a ver mi Juan David tú ya sabes dividir por dos cifras por dos cifras sí a ver bueno es muy sencillo bueno el dos debe llegar al nueve pero no porque el dos por cinco es igual a diez entonces póngase el cuatro espérame mi Juan David espérame 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 ahí vale bueno ya descubrimos que veinticinco noventa y tres es lo mismo que dos es nueve ¿cierto? y miramos la tabla que el dos al multiplicarlo me de cerca o igual a nueve entonces dijimos que el cuatro ese cuatro lo voy a multiplicar como si estuviera siendo una multiplicación normal cuatro por cinco cuatro por cinco ¿cuánto es cuatro por cinco Samara? cuatro por cinco es veinte veinte muy bien pero resulta y pasa que como este cinco está solito acá y este tres también está solito entonces tengo que trabajarlo con el cinco cuatro por cinco veinte y coloco ese veinte debajo del tres pero no completo cero y llevo dos a colocarlo al pie del tres para ahorita sumarlo ahora multiplico cuatro por dos cuatro por dos ocho y dos que yo llevaba acá este dos que yo coloqué acá que era del veinte cuatro por dos ocho y dos que llevaba diez a nueve ¿me sirve o no me sirvo? ¿quién me dice? si te sirve sí profesor yo sí profesor bueno filas porque entonces no están entendiendo ¿por qué se pasa? exacto me paso muy bien cuatro por dos ocho y dos que llevaba diez tres a nueve me he pasado quiere decir que no me sirve cuatro me toca colocar el tres y vuelvo a hacer nuevamente el mismo proceso tres tres por cinco vuelvo y multiplico recuerde que es una multiplicación normal tres por cinco quince coloco el cinco debajo del tres y llevo una esto es en forma de resta y llevo una tres por dos beaker tres por dos seis y una que llevaba siete siete ¿de dónde saqué ese uno del quince que coloqué arriba ¿no? siete a nueve siete a nueve son dos dos entonces voy a hacer la resta hago la resta a trece le quito cinco a trece le quito cinco son son ocho ocho recordemos que este trece valió del nueve ¿no? este trece valió del nueve y el nueve quedó convertido en ocho a ocho le quito dos son son ocho a ocho le quito dos son dos bueno listo si yo lo hago en la forma directa espérame ahí me quedaría así tres por cinco quince a veintitrés profe ¿por qué veintitrés? porque voy en quince tres por cinco quince a veintitrés ocho llevo dos tres por dos seis y dos que llevaba ocho a nueve una veinticinco en dieciocho no está bajamos la siguiente cifra que es el seis lo estoy haciendo de las dos formas ya miramos ahorita cuál de las dos nos queda más fácil para aprender si en forma de resta o en forma directa esta es en forma directa veinticinco dividido en ciento ochenta y seis está lo que dos en dieciocho dos en dieciocho estamos el cinco debajo del tres dime que que no te escucho el internet nos está fallando profe yo lo entendí como más un poquito el cinco debajo del seis bueno lo vamos a hacer primero en forma directa listo y ya lo hacemos de ahorita de la forma de resta para que a ustedes quede más fácil entonces veinticinco en ciento ochenta y seis veinticinco en ciento ochenta y seis está lo que dos en dieciocho profe ¿por qué dos en dieciocho y no dos en uno? cerremos micrófonos Samara veinticinco en ciento ochenta y seis está lo que dos en uno ¿será que podemos decir que dos en uno? no, ¿cierto? porque en la tabla del dos no hay ninguno que me dé uno entonces tomo la siguiente siempre se convierte en dieciocho ahora sí tabla del dos que me dé cerca o igual a dieciocho ¿cuál sería Alejandro o Suárez? señora profe tabla del dos que me dé cerca igual a dieciocho el dos por nueve bueno tú acabas de decir que el nueve con este nueve ¿qué hago ahora? Ian Cerna con este nueve ¿qué hago acá? Ian lo 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 multiplico por el número que está arriba por el cinco por el dos por el cinco bueno nueve por cinco nueve por cinco cuarenta y cinco cuarenta y cinco y como este seis está solito me toca valerme de un cuatro para que esté cerca a cuarenta y cinco y se convierte en cuarenta y seis nueve por cinco cuarenta y cinco a seis no está entonces me valgo de cuatro y se convierte en cuarenta y seis a cuarenta y seis una y llevo cuatro que fue lo que yo me valí nueve por dos dieciocho y cuatro veintidós a dieciocho Johan ¿qué pasó ahí? nueve por dos dieciocho y cuatro veintidós a dieciocho bueno me placer muy bien entonces me toca ocho en estas divisiones nos toca a veces estar borrando a veces me paso a veces no me sirve entonces toca ir borrando entonces con el ocho vamos a ver si nos sirve el ocho Isabel Aliscano ¿con quién multiplico el ocho? se nos fue Isa entonces María José León señor ¿cuál es el ocho el ocho no me duele piéns por el dos o el ocho ¿cuál es el oh o el ocho por cinco es igual a cuarenta por seis ¿cuarenta? ¿cuánto do o seis o se cuarenta y cuarenta ¿cuarenta? ocho por 6 y 4 y y y y y y y ¿Y cuatro que llevamos? ¿Vente? ¿Veinte? ¿Nos pasamos? ¿Nos pasamos? ¿Qué es? ¿Qué no sirve? ¿No? ¿No sirve? ¿Qué no sirve? ¿Listo, mi María José? Entonces, lo vamos a hacer por el siete a ver si ahora sí nos sirve. A ver, Cristian. Multiplicamos, Cristian. 7 por 5, 7 por 5 es 35. Listo. A 6 no se puede, ¿cierto? ¿Por qué 6? Porque es el que está solito. Entonces me valgo de cuánto, para que esté igual a 35. ¿De cuánto me valgo? De 3. ¿De 3? De 3. ¿Por qué, profe, de 3 y no de 2 o de 1? Porque voy en 35. Y si me valgo de 1, que haría en 16 y no me sirve. Si me valgo de 2, tampoco me serviría porque voy en 35, sería 26. El que más se aproxima y se acerca es 3. 7 por 5, 35. A 36, 1. Y ahorita voy a devolver ese 3. 7 por 2, Cristian. 7 por 2, 14. ¿Y cuánto me había valido? 3. 3. ¿Cuánto es? 16. 17. ¿Y cuánto voy a llegar? ¿A qué número? A 18. ¿Cuánto me falta? 1. 1. Listo. Esta división la hemos terminado ahí con 11. Si hay más números para bajar, puedo seguirlas bajando. Si no, las dejamos así. También la puedo comprobar, igual que una multiplicación de dos hívoras. 1. 7 por 27 por 25. Vamos a hacer otra. Y debe darnos el dividendo. Vamos a hacer otra y la vamos a hacer. Se tanto borrar el cuaderno, como que se me va a romper. Samara, por eso es que la división hay que saberla hacer. Si yo todavía no la sé y la estoy aprendiendo, me toca ir borrando, borrando. ¿Listo? Yo aquí yo la podría hacer en forma rápida, pero entonces ustedes no entienden el proceso. Entonces, por eso es que toca, cuando no se da, toca ir borrando. Yo aquí la haría directamente rápido y no habría que borrar, pero la idea es que ustedes vayan aprendiendo por qué no me sirve el 9, por qué no me sirve el 8, y hay que ir borrando para que vayan sabiendo. Vamos a hacer otra. Listo, ahí debajito. Vamos a hacer otra. 636. Profesor, está difícil, pero chévere. Dime. Está difícil, pero chévere. Lo que pasa es que hay que seguir, estar muy pendiente y estar atentos al proceso para que no se nos olvide. Porque si no estoy atento al proceso, se me puede olvidar. Bueno, entonces, ¿cuál es el primer paso, Marianita? Primer paso. Como hay dos en el divisor, separo dos en el dividendo. Exacto. Ese es el primer paso que ustedes deben aprender. Listo. Como hay dos cifras en el divisor, separo dos en el dividendo y digo, 35 en 63 es lo mismo que 3 en 6. Si ve que encerramos los primeros numeritos, 3 en 6. Habla del 3 que me dé cerca o igual a 6. ¿Cuál sería? Por 2, profesor. Eso. Tú me dices que el 2, pero resulta que pasa que si yo coloco el 2, cuando yo multiplique con el 5 voy a necesitar y me paso. Entonces, por eso es que nos toca estar borrando. Voy a decirles por qué el 2 no nos sirve. Entonces, colocamos el 2. 2 por 5, 10. A 3 no se puede, me valgo de 1 y se convierte en 13. 2 por 5, 10. A 13, 3. Y luego 1. 2 por 3, 6. Y una que llevaba, 7. A 6, ¿qué pasó ahí, Marian? No cabe, profesor. Me pasé. Por eso les decía que nos toca borrar otra vez. Entonces, el 2 es muy cerca y no nos sirvió. Entonces, ¿cuál, Marian? El 3. Si con el 2 no me sirve. El 1 por 2. El 1. Muy bien. Y vuelvo a la multiplicación. 1 por 5. 5. ¿A 3? No se puede. ¿De cuánto me valgo, Aiken? ¿De ahí qué? Sí. ¿Pero yo? 1 por 5, 5. ¿A 3 se puede? Sí. 1 por 5, 5. A 3 no se puede. ¿Cierto? Entonces, ¿me valgo de 1 y en qué se convierte? En un 13. En un 13. ¿Cuánto me falta para llegar si voy en 5 a 13? Me faltan... Me faltan... Me faltan 8. 8. Muy bien. Sigo multiplicando. 1 por 3, 3. ¿Y una que llevaba? 4. 4. ¿Más 6? 4 más 6 son... 4 a 6. 4 a 6. ¿Cuánto me falta para llegar? Faltan 2. Exacto. Muy bien. 35 en 28 no está. Entonces, bajábamos la siguiente cifra que es el 6. Dani. Dani Martínez. ¿Cuánto? 35 en 286. ¿Qué hago ahí? 35 en 286. 3 en 28. Eso. Muy bien. Está lo mismo que 3 en 28. Muy bien. Ya lo estás captando. Listo. 3 en 28. ¿Tabla de 3 que me es Z igual a 28? ¿Quién me ayuda? ¿Qué hago ahí? Eh... Lo que... Lo que... Lo que ha compiado es que está en el... Lo que ha compiado es que está en el barrio. Lo que... 3 por 9. 3 por 9. 9. 9. Bueno. Recordemos que si lo colocamos muy encima, no nos va a servir y nos va a tocar seguir borrando. Vamos a colocar el 9, pero si a nadie tenga porque no nos sirve. 9 por 5, 45, ¿cierto? A 6, no se puede. ¿De cuánto me debo valer? María José Sánchez. Si voy en 45, ¿de cuánto me valgo? De 3. De 4. De 4 porque voy en 45. Muy bien. 9 por 5, 45. A 46, 1. Y llevo el 4 que me valí. Esta división de dos cifras es de mucha atención, de estar atentos a cada proceso para que no se me vaya olvidando. Y si no, me toca seguir reforzando y reforzando hasta que vaya aprendiendo. 9 por 3, 27. ¿Y 4 que llevaba? ¿Cuánto me da Bernal? 27 y 4. ¿Cuánto me da Bernal? ¿Señora, profe? 27 más 4 que me había valido. 7, 28, 29, 30, 31, profe. ¿Y a 28? A 28 sería... Mira lo que pasó. Voy en 31 y era 28. ¿Qué pasó ahí? 30. Tocaría... Ay, profe. Nos pasamos. Quiere decir que me toca borrar y colocar uno menos. Por eso es que toca estar borrando porque todavía ustedes están aprendiendo. Entonces nos toca ir borrando porque el 9 no nos sirvió. Con el 8. A ver, Samara. 8 por 5. Por 5, 40. 40. 40. A 6. Nos pasamos. No se puede, entonces me valgo de 4 y se convierte en 46. 8 por 5, 40, 46. 6 y llevo 4. 8 por 3. Ahora multiplico. 8 por 3, 24. Y 4 que llevaba 28. ¿Va? 28. 0. 0. Chicos, es muy importante que en este proceso de la división ustedes estén atentos, atentos a cada paso. Porque si no voy poniendo atención, me quedo perdido y después me queda mala división. Me toca vuelva a hacerlo otra vez. Por eso es que me toca estar borra y borra y borra hasta que me quede bien. Porque hasta ahora la estamos aprendiendo. Entonces no hay ningún problema. Listo, vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra y ustedes ahora me van ayudando. ¿Listo? Pero es una pregunta, ¿cómo cuántas vamos a hacer? Porque, Sarita, ¿ya te cansaste? No, profe, está muy divertido el tema. Se lo quiere saber. Profe, es que no alcancé a copiar toda la división. Porque es que yo primero estaba prestando atención y se la copiaba. O sea, para no tener que borrar y me quedé tachona. Y presto atención para entender mejor. Bueno, entonces después tú la haces ahí, ¿vale? Cuando ya la vayas atendiendo, le pones ahí atención y la haces, ¿vale? Porque ya la borré y no recuerdo bien. Profe, yo no entiendo. Es que todavía no estamos para entender. Por eso vamos a hacer el paso a paso para que ya ustedes lo vayan aprendiendo y les quede más fácil. Ahorita yo sé que hay bastante dificultad. Bastante dificultad. Entonces vamos aprendiendo paso a paso, tranquilos. La idea es que el que vaya cogiendo la pues la va aprendiendo ahí. El que no pues nos toca ir reposando. Bueno. A ver, David. David. ¿Están en desorden, profe? Dime, señora. No importa si las divisiones están en desorden. No, no pasa nada, tranquilos. Yo sé. Bueno, Samuel, dinos. Separamos el dividendo y dos en divisor. Recordemos que siempre decimos, como hay dos cifras en el divisor, separamos en el dividendo. Ese es el primer paso. ¿Cuarenta y dos en el ochenta y tres está lo que qué? Alejandro Rodríguez. Recordemos los números que vamos a encerrar en círculo. Vamos a encerrar los números. El cuatro y el ocho. Listo. Está lo que cuatro en ocho. Automáticamente yo ya tengo que ir imaginándome la tabla de cuatro. Un número que multiplicado con cuatro me es cierto o igual a ocho. ¿Cuál sería? Cuatro por dos. Cuatro por dos, ocho. Listo. Entonces yo iría... Cuatro por dos, ocho. Listo. Ustedes me dicen, profe, el dos. Pero resulta y pasa que si yo coloco aquí el dos, el otro amiguito necesita valerse y me paso. Entonces el dos no me sirve para que vayan entendiendo. Como este dos siempre necesita valerse, entonces a veces se pasa. Entonces para no estar borrando, con el dos me pasé. Entonces ¿cuál coloco? El uno. El uno. Bueno, ya tengo el uno. ¿Qué hago ahora con ese uno? Piscano. ¿No puedo ayudar? Bueno. Sí, profe. Espérame, espérame, porque necesito saber si me están poniendo cuidado, porque hay algunos que están haciendo otras cosas. Yo sí, profe. Sí, muy bien, espérame. María José Sánchez, ¿qué hago con este uno? ¿Lo multiplico con quién, María José? Sí. Por dos. ¿Qué hago con este uno? ¿Una por dos? Eso. Dos. Dos. A tres. Tres. Voy en dos. ¿Cuánto me faltó para llegar a tres? No. Una, ¿cierto? Ahora sigo multiplicando. Una por cuatro. Una por cuatro. Una por cuatro. Cuatro. A ocho. ¿Cuánto me faltó para llegar a ocho? ¿Cuánto me faltó para llegar a ocho? Yo probé. Muy bien. Uno y cuarenta y uno. Cuarenta y dos en cuarenta y uno no está porque cuarenta y dos es más grande, ¿cierto? Entonces bajo el siguiente número que dice cuatro. Cuarenta y dos en cuatrocientos catorce. ¿Es lo mismo que qué, Kevin? ¿Qué dos en qué? Cuarenta y dos en cuatrocientos catorce. ¿Lo mismo que qué? Dos en siete, ¿cierto? ¿En qué, Suárez? Dos en siete. Primero tengo que encerrar los dos numeritos de acá abajo. ¿Cuáles voy a encerrar? El cuarenta y uno. Exacto. Es lo mismo que cuatro en cuarenta y uno. Habla del cuatro que me dé cerca o igual a cuarenta y uno. ¿Cuál sería? Cuatro por diez. Cuatro por diez. Listo. Muy bien. Ustedes me dicen que el diez, pero en la división no puedo colocar dos dígitos pegaditos. ¿Por nueve? Entonces vamos a colocar el nueve a ver si nos sirve. Nueve. Y multiplico. Nueve por dos, dieciocho. A cuatro no se puede, entonces me valgo de dos. Nueve por dos, dieciocho. A veinticuatro. Seis. Y llevo dos. Nueve por cuatro, treinta y seis. ¿Y dos? Treinta y seis y dos. Treinta y ocho. Treinta y ocho. Treinta y ocho. ¿Para llegar a cuarenta y uno? ¿Señora? No, treinta y seis. A ver, pues. Tres, tres. Nueve por tres, treinta y seis. Seis treinta y ocho. A cuarenta y uno. ¿Cuánto me falta para llegar? ¿Cuánto me falta para llegar a cuarenta y uno? Tres. Tres, tres, profe. Tres, listo. Quiero decir que me sumó treinta y seis. ¿Listo? Bueno, entonces voy a colocar la tarea y les voy a colocar un videíto para que ustedes puedan entender también de otra forma el video. A ver si de esa forma también vamos reforzando. Entonces, escribo tarea. ¿La tarea de mirar el video y esto qué sé? Realizar las siguientes divisiones. Cuatrocientos ochenta y cinco dividido en veintiséis. Cuatrocientos ochenta y cinco dividido en veintiséis. Setecientos cuarenta y otro dividido en treinta y cinco. Mariana, cierra el micrófono. Perdón, profe, no me di cuenta que estaba abierto. Listo. Entonces tenemos estas tres divisiositas que es la tarea. Cuatrocientos ochenta y cinco dividido en veintiséis. Setecientos cuarenta y ocho dividido en treinta y cinco. Quinientos cuarenta y nueve dividido en cuarenta y siete. Esas tres divisiones, ¿vale? Vamos a escribiéndolas mientras voy aquí alistando el video. Listo, profe. Ya terminé, profe. Listo. Recuerde que el que va terminando escribe ahí en el chat. Ya terminé, ya terminé. Voy haciendo silencio. Bueno, la división de dos cifras es muy fácil. Lo que toca es estar muy atento al proceso, a cada partecita para que ustedes no se puedan, no se equivoquen. Entonces sí nos toca reforzarla, reforzarla. Tenemos varios guíritas para ir haciendo. Hoy no vamos a subir nada. Se prendió el micrófono, María José. Hoy no vamos a subir nada. ¿Listo? Hoy no vamos a subir nada. Lo vamos a subir la próxima clase con lo que hagamos en la última. Lo que pasa es que no me levantan manos, porfa. Bueno, tengo aquí una manito. Luis Suárez, dime. Suárez, que tiene la manito arriba, dime. Emily, ¿qué tiene la manito arriba, dime? Que toca subir con lo del martes. Sí, señor. Con lo que trabajamos el martes y con lo que trabajamos el papá. Papá. Pero sí, toca que hace las divisiones de los papitos. ¿Cómo? Nada. Bueno, en este caso necesito que un poquito que nos ayuden los papitos o la persona que esté al pie, porque como hasta ahora estamos aprendiendo, entonces la idea es que si el papito sabe nos ayude, y si no, pues usamos los videos también de Google para que nos vaya explicando. ¿Listo? Este proceso de la división sí lo pueden aprender. De forma directa lo pueden hacer. Y si no, pues el martes lo haríamos en forma de resta también. ¿Listo? Entonces la idea es que lo vamos a ir trabajando estos días. ¿Vale? Bueno, ¿listo? ¿Ya terminamos de copiarla? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, voy ya entonces a colocar el video, profe. Sí, profe. Sí, profe. Por favor, Julián. Los amiguitos que no me han enviado tareas que estoy revisando por ahí, por favor, chicos, no esperemos que se nos cuelgue el periodo y estemos atrasados. Profe, yo ya estoy al día contigo, ¿vale? Bueno, entonces voy a colocarles el video. Pues de una no podemos aprender la división hoy de una, nos toca ir reforzándola, ir reforzándola, ir repasando. Igual el papito que nos colabore en explicar, les agradecemos porque también nos toca que papito a veces nos ayude a que nos explique, que nos queda más fácil. Bueno, les voy a colocar entonces el video. Profesor, también hay divisiones de tres cifras. Claro, de tres, de cuatro, de cinco, pero pues las que más, las que pronto más utilizamos, las que pronto más utilizamos son la de una o dos cifras. Entonces, por eso es que a veces aprendemos con mayor facilidad una o dos. La de tres, pues casi no la usamos, pero sí es más fácil. Ah, profe, ¿entonces hay división también de diez cifras? Claro. Profesor, también hay división de diez cifras. Ah, como los números de diez cifras. Bueno, esas divisiones así larguísimas, casi no las usamos, entonces, pero entre más largas, más las aprende uno, son más fáciles. Sí, pero a veces sí. Bueno, entonces vamos a colocar el videíto. Y esto se divide entre dos cifras, mirad. El primer paso es que nos enseñamos con el número que tenemos en el número del profesor. Como es el número de tres, seguidamente nos vamos al dividendo y vamos a aportar el primer número igual o mayor que cincuenta y tres. Entonces, el noventa y cuatro es mayor, por consiguiente, cortamos dos cifras. Le hacemos un arco en la parte superior. A continuación, vamos a tapar la cifra de la derecha del divisor. De tal forma que siempre, a la hora de hacer una división, tengáis como referencia la cifra de la izquierda de dicho divisor, la que está junto a este ángulo recto. En esta división es el número cinco, pero a la vez también vamos a tapar la cifra de la derecha del número que hemos cortado en el dividendo. O sea, del noventa y cuatro tapamos el cuatro, la unidad, y del cincuenta y tres tapamos el tres, la unidad también. Vamos a hacerlo. Tapamos y tapamos. Y ahora decimos, la tabla del cinco, cuyo resultado se acerca a nueve y no se pase. Cinco por una, cinco. Porque cinco por dos son diez. Profesor hablando con el micrófono apagado. Bueno, nosotros en el proceso de la clase lo que hicimos fue, ¿qué fue lo que le hicimos nosotros para poderlo entender? El señor los tapó. ¿Nosotros qué hicimos con los números? Hice el último título. Sí, por una, los encerramos el último título. ¿Listo? No escuché nada, 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 nada. Los encerramos, ¿cierto? El señor nos está mostrando ahí los numeritos, el cinco y el nueve. Esos cinco y nueve en la división nosotros las encerraríamos. Entonces el señor lo que hizo fue tapar los otros para que ustedes no se confundieran. Nosotros lo que hicimos fue encerrarnos. Entonces vamos a mirar que el proceso casi es similar. Pasamos a dos. Por dos. Siguiente, cabe a uno. A variación, dicho número de uno lo multiplicamos por tres y luego por cinco. Por la unidad y por la decena, de derecha a izquierda. Y el resultado de la multiplicación se lo dejamos de cuatro. Pero no vamos a servir el subvenido o cantidad que le quitamos al menos, sino que aquí vamos a colocar directamente la diferencia o solución de la resta. Vean. Una por dos es tres. ¿Hasta cuándo? Una. No me llamo ninguna. Una por cinco es cinco. ¿Hasta nueve? Cuatro. El siguiente paso sería dejar la relación precedente del dividendo en cinco. Que lo colocamos a la derecha de lo que nos ha sobrado, de la diferencia del 41 aquí. A continuación, hacíamos el mismo proceso. Del número 415 tapamos el cinco la unidad y del número 3 tapamos el tres la unidad también. Vamos a tocar. Por eso está acá el micrófono porque se hallo eco. Bueno, y ahora decimos, la tabla de cinco y el resultado se acerque a 41. A este número que ha quedado al descubierto. Cinco por ocho, cuarenta. Pero ojo, luego nos vamos a pasar con las que nos llevamos. Voy a escribir el ocho, aunque posteriormente lo tenga que borrar. Pero quiero que lo veáis bien. Digo ahora, ocho por tres, veinticuatro. Hasta veinticinco, una. De veinticinco me llevo dos. Ocho por cinco, cuarenta. Más dos, cuarenta y dos. Y aquí tengo cuarenta y uno. Yo a cuarenta y uno no le puedo quitar cuarenta y dos. O sea, el sustraendo o cantidad que le quitamos al minuendo es mayor. Y eso en una recta no puede ser. Por consiguiente, a ocho no cabe. Vamos a probar con el siete. Y si no es a siete, a seis. Y si no es a cinco. Y así sucesivamente. Borramos el ocho y escribimos aquí el número siete. Ahora sí, mirad. Siete por tres, veintiuna. Hasta veinticinco, cuatro. De veinticinco me llevo dos. Siete por cinco, treinta y cinco. Más dos, treinta y siete. Hasta cuarenta y una, cuatro. A ver, Juan David, ¿qué haría el señor ahora? Juan David, ¿qué se hace ahora ahí? Bernal, ¿dónde anda paseando por la casa Bernal? ¿Qué haría el señor ahí, Deiker? ¿Señora? El señor ahí, ¿qué hace ahora? Ah, ¿qué hace? Bueno, Luis Alejandro, ¿qué haría ahí el señor ahora? Profe, yo creo que encerraría el cuarto. Profe, ya lo sé. Bueno, vamos a ver qué haría él ahí, ¿listo? Multiplica el presente. El siguiente paso sería bajar la cifra siguiente del dividendo, el siete. Que lo colocamos a la derecha de la última diferencia, del último resultado, del cuarenta y cuatro. Aquí. Y, para concluir, volvemos a tapar del cuatrocientos cuarenta y siete, el siete, y del cincuenta y tres, el tres. Ahora, tabla de cinco, cuyo resultado se acerca a cuarenta y cuatro, y no se pase. Cinco por ocho, cuarenta. Ahora sí, cambia a ocho. Porque mirad, vamos a multiplicar el ocho por el tres y por el cinco. Ocho por tres, veinticuatro. Hasta veintisiete, tres. Y a veintisiete me llevo dos. Ocho por cinco, cuarenta. Más dos, cuarenta y dos. Hasta cuarenta y cuatro, dos. Y hemos concluido. ¿Por qué hemos terminado? Porque si os dais cuenta, en el dividendo no hay más cifras para bajar. Ya hemos bajado la última cifra, que sería este siete. Con lo cual, el resultado de esta división es ciento setenta y ocho, y de resto, residuo... Bueno, mis niños, entonces más o menos es similar a lo que hicimos en la clase del videíto, ¿cierto? Donde el señor lo que hacía era tapar los otros números que nosotros al pie encerrábamos. Entonces, sí es importante seguir el proceso. Tomar las cifras y luego, de acuerdo a eso, entonces uno va realizando cada uno el paso de ellos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Veo muchas manitos arriba. Preguntas. Mariana. Profe, una preguntita. Mariana. Esta es una preguntita. Yo me subí la mano. Yo me subí solita. Listo. Veo aquí otra manita. Johan. Johan. Johan, no te escuché, Johan. Siéntate para poderte escuchar, porque no te escucho, sino lejos. Dime. ¿Cuál falta? ¿Por qué? Normalmente, capto las matemáticas rápido y no es que la intención llana de la cifra de dos. Bueno, como por eso mismo hoy no les mandé subir nada a la clase, porque tenemos que irlas practicando, ¿cierto? Entonces, por eso nos toca reforzarla. En casita, que nos ayuden a reforzarla una parte y ya la próxima clase volvemos a reforzarla. Eso es como cuando estamos en el colegio que se les deja tarea para que reforcen en casa. Ya estando, papito, mamita, ya al pie, a ver de qué forma le pueden reforzar ahí, si no lo pueden tratar en la clase. ¿Listo? Alejandro Rodríguez. Perfecto, ahí más o menos voy entendiendo cómo hacer la dedo sin frases. Por eso hoy no les dije subir nada. Hoy no hay que subir nada porque utilizamos el día de mañana para reforzar lo que aprendimos hoy. ¿Listo? Samuel, ¿qué tiene la mano arriba? Dime. ¿No, profe? Pues, ¿no, Samuel? Bueno, ¿tú que estás fuera del puesto y no sé ni a dónde andas, Samuelito? Aquí al lado. Alcanzándole los cuernos a mi primo. Ay, ¿alcanzándole los cuernos al primo? Eh, ¿qué, profe? ¿No vamos a ver nada? ¿Es para la siguiente clase con lo que vayamos a hacer? Sí. Sí. Bueno, ¿otra pregunta? Alejandro Rodríguez, eh, Suárez que tiene manito arriba. Bajamos la mano, Alejandro Rodríguez. Profesor, más o menos ya estoy entendiendo eso, pero se me hace todavía un poquito difícil. Claro, eso todavía se nos pone un poquito más difícil. Bueno, acá les voy a colocar otro videíto. Prefiero una pregunta. Si nosotros, digamos, vemos muchos videos, vamos a aprender a... Hola, chicas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo video de Matemáticas de Academia HAB. Un video en el que vamos a aprender a dividir por dos cifras o entre dos cifras. Ya sabemos dividir por una cifra bien y es el momento ahora de pasar la división por dos cifras. Seguro que estáis en un cuarto de primaria, en un quinto de primaria, algún está todavía en sexto y aún le costará. Pero no pasa nada porque si seguís los pasos que vamos a indicar en este video, seguro que cogéis cómo es el mecanismo y lo vais a hacer muy bien. Eso sí, os tenéis que saber ya de memoria las tablas de multiplicar, porque si os equivocáis en las multiplicaciones que vamos a hacer aquí, muy difícilmente vamos a hacer también la división. Quien no se las sepa bien o tenga dudas en alguna, pues que se las ponga adelante para no fallar en la multiplicación, ¿vale? Venga, vamos allá. Vamos a empezar por esta división de aquí, que es de dos cifras, pero nos va a ofrecer menos dificultad que esta de aquí, que nos va a ofrecer una dificultad añadida. Es decir, esta es un poquito más difícil que esta, pero para empezar, vamos a empezar por aquí, ¿vale? Para que vayamos aprendiendo bien los pasos. Como siempre, cogemos el primer número, aunque ya sea en la antemano que si cojo el 9, 9 no se puede dividir, 9 no se puede repartir, entre 24, lógicamente, pues como 9 entre 24 no se puede dividir, no se puede repartir, cojo también el 6. Y ya no cojo solamente el 9, ahora cojo el 96. Y ahora divido el 96 entre 24. El mecanismo me diría que aquí el número multiplicado por 24 me da 96 o se acerca lo máximo posible sin pasarse. Eso es complicado porque la tabla del 24 es complicada. Y tampoco me vale esa manera de empezar a apuntar aquí toda la tabla del 24. 24 por 1, 24 por 2, 24 por 3, 24 por 4, porque eso es un poco lento. Prefiero que sigáis este método que si bien al principio cuesta un poco más, pero luego cuando le pidemos el truco, haremos la división mucho más rápido que no escribiendo toda la tabla del 24. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos entonces? Pues entonces, para averiguar a qué número hay que poner aquí, qué número hay que poner aquí en el cociente, voy a tapar las unidades de cada uno de los números. Es decir, tapo el 6 y tapo el 4. ¿Nosotros qué número encerraríamos, Deiker? ¿Qué número encerraríamos nosotros? El 2. ¿El 2 entre qué? El 2. El 9 y el 2. Entonces, nosotros vamos a trabajar el 9 y el 2. El señor ahí nos está mostrando que se trabaja el 9 con el 2. Y él está tapando los otros para que no nos equivoquemos. Y divido 9 entre 2. No sé si se ve, me pido en medio. Sí. Divido 9 entre 2 y digo, ¿qué número multiplicado por 2 me da 9 o se aproxima lo máximo posible sin pasarse? Es decir, me olvido de estos dos de momento. Solo hago 9 entre 2. Pues va a ser el 4, ¿verdad? 4 por 2, 8. Porque 5 por 2, 10. Ya me he pasado. 4 por 2, 8. Bien, pues de momento voy a poner aquí el 4. ¿Vale? Porque 4 por 2 es 8, me va a valer. Aunque aviso que habrá muchísimas veces que nos pasaremos aún así. ¿Vale? Sobre todo cuando se queda tan cerca. Pero eso lo vamos a ver en este ejemplo, por ejemplo. Vaga la redundancia y lo vamos a ver en vídeo más adelante. Pero de momento no me importa poner el 4 y en caso de que me pasara, que quiero que no va a ser el caso, no. No pasa nada porque para eso tengo lápiz y goma. Yo siempre a mis alumnos les digo que para hacer una división de dos cifras tengan la goma cerca. Que no pasa nada. Estamos empezando a dividir. ¿Y ahora qué hago? Pues ahora el siguiente paso es multiplicar el 4 por el 2, no. El 4 por el 24. Y empiezo como en las divisiones normales. Si os tengo esta división, 24 por 4, que es eso de aquí, ¿verdad? ¿Por dónde empezaría? Pues 4 por 4, 16. Pues hago 4 por 4, 16. Y apunto aquí el 6. Y 4 por 2, 8. Y una que me llevo 9. Y ahora se lo... Bueno, acá el señor nos está enseñando de una forma. Con resta, que era lo que íbamos a trabajar la otra clase. Este profe en este momento va a trabajar la resta. Entonces, van a mirar ustedes si es más fácil con la resta o de la forma como la trabajamos hoy. Con restas. Como veis, yo sigo escribiendo la resta, el sustraendo de la resta. Aún no hago esta resta de memoria. La haremos más adelante. Yo creo que el mejor método para aprender a dividir bien es este. Ya tuve alguna experiencia con algunos alumnos que se liaban por hacerlo directamente cuando pasamos a la división por dos cifras. Entonces, más adelante la quitaremos. No hay prisa. De momento la seguimos escribiendo. Si alguno de vosotros ya la escribe directamente sin escribir la resta, hace la resta directamente, pues no pasa nada que lo haga así. ¿Vale? Bueno, 96 menos 96 está claro que es 0, ¿verdad? Y ahora, como siempre, bajo el número siguiente, que es el 4. Le pongo el sombrero y baja aquí a jugar. ¿4 entre 24? No se puede, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando este número es más pequeño que este? Cuando el número que bajamos es más pequeño que ese, pues decimos que 0 al cociente y bajo la cifra siguiente, que en este caso es un 9. Ahora sí, ya tenemos 49 entre 24. ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora, igual que antes, tapamos las unidades, tapamos el 9, tapamos el 4 y dividimos 4 entre 2. ¿Qué número? Multiplicado por 2 me da 4, pues es el 2, ¿verdad? 2 por 2, 4. Pues será a 2. Y multiplicamos 2 por 24. 2 por 4, 8. 2 por 2, 4. Y hago la resta de 49 menos 48, que es a 1. Y ya he terminado, ¿por qué no me dais numeritos de trabajar? Bueno, mis niños. Perdón. Entonces, vemos ahí al profe nos enseñó de dos formas. La forma directa y la forma de resta, que es la que vamos a trabajar el martes. Entonces, cada uno mirará dependiendo qué proceso les parece más fácil para irlo realizando. ¿Listo? ¿Qué proceso a mí me parece más fácil? Bueno, entonces voy a llamar a asistencia. El de la resta, por favor, me parece el más fácil. Profe, perdón, interrumpir y ya sé que es que no me has dado la palabra, sino que es que te tengo que decir algo. Dime. ¿Cómo no hay que subir la evidencia hoy, entonces no, o sea, no vas a subir la grabación a la plataforma? Sí, la grabación queda ahorita ahí en la plataforma. ¿Cuál grabación, mami? ¿La de la clase? Sí, señora. Sí, ella ahorita ya queda ahí en la plataforma. Ok, profe, muchas gracias. Esa era mi pregunta. Listo. Bueno, mientras llamo lista, voy a empezar a hacer el proceso de la primera división. Y a cualquiera le voy a preguntar. Vamos a empezar a hacer la primera división. Mientras yo voy llamando lista, voy a empezar a hacer la primera división, que es la de la tarea. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo nos va. Recordemos que lo primero que hacemos es tomar dos cifras en el división, separados en el dividendo. Veintiséis en cuarenta y ocho. ¿Cuál es el primer número que voy a encerrar? ¿Y alguien? ¿Cuál es el número que voy a encerrar? Seis y el ocho. ¿Cuál encierro? ¿Cuál encierro? ¿Qué es el número que voy a encerrar? ¿Cuál es el número que voy a encerrar? ¿Cuál es el número que voy a encerrar? El profesor lo que hacía era tapar esto así. Y nosotros nos queda el dos y el cuatro. ¿Ves? Dos y cuatro. Entonces, por eso yo lo encerraba para que cierran de cuenta que se quedaba el dos y el cuatro. tabla del 2 que me dé cerca o igual a 4, recuerde que no puede ser exacto porque el otro vecinito se vale. Entonces, ¿cuál? ¿El número? 2 por 2. Dani. ¿1, profe? El 1. 1. ¿1 por 6? ¿1 por 6? 6. 6. ¿A qué? A 8. ¿Cuánto me falta? A 8 o 2. 2. Sigo multiplicando. ¿1 por 2? 2. ¿A qué? A 2. A 4. A 4. A 4 o 8. A 4 o 8. 2. 2. Vuelve y hago el proceso. 1 por 6, 6. A 8, 2. 1 por 2, 2. A 4, 2. 26 en 22 no está. ¿Por qué 26 en 22 no está? Porque 26 es... que 22 y me paso. Entonces, bajo la siguiente cifra que es el 5. ¿A quién encierro aquí? 22. Al 22. Listo, al 22. Habla del 2 que me es cerca igual a 22. Si coloco 10, me paso. No, el 2 por 10 es el 2 por 10, que son 20. En el nivel 10 hay unas canchas. Pero como el 10 no lo puedo colocar. El 9. El 9. El 9. Recordemos que si yo coloco aquí el 9, 9 por 6, 54, ¿cierto? ¿Cuánto es 9 por 6? 54. ¿A 55? 1. 1. 1. 5. 9 por 2. Es 18. ¿Y 5 que llevaba? Profe, es 13. Digo, 23. 23. ¿Y aquí era 22? ¿Qué pasó? Se pasó. Me pasé. Entonces, voy a multiplicar con el 8. 6 por 8. 8 por 6. 8 por 48. 48. A 5 no se puede. ¿Cuánto me valgo si vuelvo en 48? Ah. Ah. ¿Cuánto me valgo? 5. A 55. 6 por 8, 48. A 55, ¿cuánto me falta? 7. 8 por 2. Son 16. ¿Y 5 que llevaba? 16. 25 son 21. ¿A 22? 1. Listo. Ahí les ayudé con una de la tarea. Entonces, ahora ustedes me van a comprobar con la multiplicación si nos quedó bien la división. Entonces, van a comprobarla. Así tienen que hacer las otras. 18 lo multiplicó por 26 y lo compruebo si me quedó bien o mal mientras yo voy llamando lista. ¿Vale? Ahí les ayudé con una divisioncita. Van comprobándola mientras. Espero que la amiguita me esté haciendo la división porque la veo haciendo otra cosa por ahí. Mientras están comprobándola, a ver si nos quedó bien, yo voy a llamar lista. Alvarado y Álvarez. Presente, Alvarado. Presente, Álvarez. Listo. Bermúdez y Bernal. Presente, Bermúdez. Presente, Bernal. Camargo y Garzón. Presente, Camargo. Garzón, Isabela y Guzmán. Presente, Guzmán y Guzmán. ¿Isabela no está? ¿Isabela Liscano, profe, o Emilisabela? De acuerdo a la lista, Mami. Bueno, Emilisabela Garzón no está, entonces. ¿León y Liscano? Presente, Liscano. Presente, León. Listo. ¿López y Lozano? Presente, López. ¿Listo? Marín y Martínez. Presente, Marín y Martínez. Padilla y Parra. Presente, Sara. Presente. Padilla. Presente. Padilla, por favor, las actividades. Hoy no participaste en la evaluación, quiere decir que perdiste esa nota. Entonces, mi niño, vamos, grabe en matemáticas contigo, mi Padilla. Si no te pones pilas, a enviar lo que falta para que recupere nota, pierdes otra vez matemáticas. Presente, Ramírez y Rodríguez. Presente, Ramírez. Presente, Rodríguez. Listo. Rodríguez, Medina y Sánchez. Presente, Rodríguez. Presente, Rodríguez. Serna y Suárez. Presente, Suárez, profe. Serna. Velázquez y Samudio. Velázquez y Samudio. ¿No? Kevin Velázquez, ¿no está? Y el último, Rocha y Guzmán. ¿Qué es, Rocha? Presente, profe. Y el último, Rocha y Guzmán. También lo mismo. Hoy no participaste, quiere decir que esa nota te pudo bajar y no participó en la evaluación. María José, dime, dime por el chat, ¿qué quieres decir? Porque es que prendes el micrófono y se escucha ruido. Bueno, listo, ya multiplicamos, nos dio la división, ¿sí o no? Recuerde que al multiplicarla, es multiplicación de dos cifras y al final le sumo el 17 y me debe dar 485. ¿Listo? No se les puede olvidar que es multiplicación de dos cifras. Porque si la hacen como una cifra, les queda mal. Por eso no les la tienen que multiplicar por dos cifras. ¿Y qué les dé acá el dividendo? Así como cuando multiplicábamos para comprobar la de una cifra. Pero en este caso es la de dos. Entonces su tareita es hacer las otras dos divisiones también comprobadas. Si Dios quiere, nos vemos entonces el próximo martes, si Dios nos lo permite. Viciosos mis niños, bendiciones. Chao. Bueno, bendiciones. Quiero decir, gracias. Gracias.